Bien, hasta ahí. Entonces, ¿esto sucedió cuándo? Hoy. ¿Hoy a la mañana? Hoy a la mañana. ¿Qué le sigue pasando 55 mil pesos? Sí, porque él dice... ¿No tuvo ajuste por inflación la cuanta? Sí, el ajuste estuvo seguramente. El tema es que él se declara, te diría, insolvente. ¿Insolvente? Porque dice que solamente los ingresos que él tiene actualmente tienen que ver con una peluquería que tiene en la zona de Visaurquiza y que lamentablemente por la situación que está pasando económica esa peluquería, tan solo le puede pasar 55 mil pesos a Cintia Fernández. Por lo tanto, la deuda de alimentos que tiene Matías de Federico para con sus hijas y con Cintia es cada vez mayor. Por eso la inhabilitación que tiene para conducir. Sin embargo, Cintia contaba que hoy por la mañana iba a buscar a sus hijas al colegio en el auto. Pero el tema es que Cintia acá va por más. Sí. Porque es una mujer que reclama lo que le pertenece a sus hijas y estaría investigando otro negocio paralelo que habría en la vida de Matías de Federico. Y esto estaría relacionado con la compra-venta de lotes en Provincia de Buenos Aires. Los famosos terrenos que se venden, ¿viste? En Provincia de Buenos Aires. Bueno, al parecer Matías de Federico estaría relacionado con ese tema y con un negocio paralelo que al parecer no habría declarado o no le habría contado a Cintia Fernández. A Cintia, a ver, doctor Castillo, ¿qué nos puede ampliar? Sí, bueno, a mí en principio me da vergüenza hablar de este tema, 55 mil pesos por tres nenas, me parece que estamos hablando a razón de 17 mil pesos por cada una de las nenas. Lo cierto es que, claro, se establece la cuota alimentaria en función a la capacidad que el alimentante tiene. Pero de verdad le pasa esa plata, disculpe, Castillo, que dude, porque me cuesta creerlo. A ver, tiene una deuda de 10 millones de pesos, más o menos, y tiene embargos y está inhibido, y hoy le prohibieron incluso hasta la licencia de conducir. Es decir, no es algo que yo diga como abogado de Cintia, sino que son datos objetivos que ustedes pueden de alguna manera verificar. Acá lo que tenemos es una investigación que nosotros venimos llevando adelante hace tiempo, porque Cintia incluso ha hecho denuncias públicas donde ella manifiesta que no es la realidad de los ingresos que él tiene, una peluquería, una barbería, como ustedes quieran llamarlo, sino que él tiene otros negocios que claramente que lo hace en negro. Nosotros lo que estuvimos haciendo es, de alguna manera, acopiar elementos de convicción para hacer una denuncia penal que tiene que ver fundamentalmente con el incumplimiento que él realiza mediante una insolvencia fraudulenta para con sus hijas. Es decir, él dice, yo tengo una barbería, entonces, compramos lotes. Los lotes no se escrituran en determinados barrios, no se escrituran porque no hay escritura. Se vende la posesión. Entonces, yo construyo casas, te vendo la posesión, y eso no queda registrado en ningún lado. Entonces, eso no entró en mi patrimonio para lo que tiene que ver con lo que uno puede verificar que es el estado patrimonial de una persona. Entonces, en función a eso, la ley establece en el artículo 2 de los incumplimientos de los deberes que tenemos los padres para con los hijos, establece que cualquier persona que de manera fraudulenta manipule el patrimonio, lo disminuya, lo ponga en manos de algún familiar, o haga negocios en negro, justamente para negociar con el alimento que le corresponde a las tres criaturas que tiene Cintia Fernández, queda en curso en lo que es la investigación penal que nosotros vamos a presentar. Y aparte de eso, el Estado podría, de oficio, investigar en lo penal económico, que es una persona que está evadiendo impuestos y que no está tributando. ¿Por qué? Porque realiza una operación y un desarrollo inmobiliario en negro. Pero... ¡Gracias! ¡Gracias!